La lucha por las rutas en relación con el traslado de estupefacientes en México y Estados Unidos está latente y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el de Santa Rosa de Lima comenzaron con una encarnizada batalla. Hace unas horas, la cuenta de Facebook Borderland Bid publicó una grabación en la que se presentó una amenaza por parte del CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, hacia el cártel Santa Rosa de Lima. En la publicación se logra apreciar cómo unos sujetos fueron golpeados y con un narcomensaje en sus cuerpos, mientras eran rodeados por integrantes del CJNG armados hasta los dientes. En el video de Facebook se pone en evidencia que los dos hombres amarrados a una silla son integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Incluso, el llamado grupo Elite de El Mencho lanzó una que otra amenaza a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, por incriminar al CJNG al liquidar a personas inocentes, sin olvidar el cobro de piso a los comerciantes. El CJNG fue claro en advertir que Irán en contra de El Marro, quien supuestamente lanzó la orden de liquidar a quien no acatara sus reglas a través de dos hombres apodados El Explosivo y El Chucho. Fuentes cercanas al clip aseguran que la captura se presentó en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, sin embargo, dicha información no se confirmó al 100%. ¡Members of CJNG call out El Marro de video were two men that looked at, say have been beaten up and holding a narcomanta, while being them are members of the CJNG armados to the teeth. The two men are members of the cártel de Santa Rosa de Lima. Trits are made against El Marro, video was supposedly recorded dead in Salamanca. Posted by Borderland Beat on Saturday, December 22, 2018 La grabación sobre la amenaza en contra de los integrantes del cártel Santa Rosa de Lima recabó más de 3.000 reproducciones, 24 reacciones y múltiples comentarios en menos de 48 horas. Fotografía, Facebook con información de Borderland Beat Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.